Para mí adentro pensé, tal y como Sabina cantaba, mañana será mañana y hoy será año. Y borracho tropecé con mi calavera, y le dije hola muy buena. Me enfoqué y era tú con la botella, diciéndome que eres más, yo te dije que sea lo que Dios quiera. Y así fue, adiós, alcohol y mentiras. Fue la velada perfecta, porque tú tuviste lo que tú querías. Y a mí se me fue la cabeza. Como dice Sevilla. Se me fue la cabeza. Y se me fue la cabeza. Y se me fue la cabeza. Y a mí se me fue la cabeza. Ahora sí familia, muchísimas gracias. Y a mí se me fue la cabeza.